En el recinto festival, ubicado en la ciudad de Masfield, se lleva a cabo Trailer, el primer festival de cine educacional Masfield 2017, proyecto financiado por el Fondo de Fomento al Arte en la Educación FAE. Este proyecto contempló la realización de talleres de cine en cinco colegios de la región de Los Ríos. Así también, el certamen alcanzó una gran convocatoria, contando con la participación de filmes de todo el país, en las categorías de quinto-octavo año básico y de primero a cuarto medio, que fueron exhibidos en el festival. Esta primera versión del festival Trailer contó con la asistencia de distintas autoridades de la región de Los Ríos. Mirá, ha sido un proceso que comenzó en el mes de agosto, cuando empezamos con los talleres, o sea, en principio empezamos con los talleres, que se realizaron cinco talleres en cinco colegios de la región. Creo que es súper potente que los niños, ya desde pequeños y sobre todo en escuelas que pareciera que antes no tenían acceso a medios tecnológicos, audiovisuales, puedan tener acceso y puedan participar de un festival tan lindo como este. Me pareció, apenas me enteré, sumamente interesante. De hecho, me acerqué a la organización para decirle que nos interesaba participar. Nosotros estamos muy vinculados a la relación del audiovisual con la educación. Nos parece que tiene que estar desde la primera edad vinculado el quehacer cinematográfico, audiovisual como herramienta y también como formación de audiencia, tanto en los establecimientos educacionales como en la familia. Para nosotros como comuna ha sido muy importante ver y participar en el desarrollo y ejecución de este proyecto y ver cómo los alumnos de los distintos establecimientos de la comuna han podido recogerlo de buena forma. El cine, yo creo que debiera ser más, expandirse más a la malla curricular de los colegios y eso ojalá que sea materia de ley en el futuro. He sido invitado como jurado al Festival Trailer. La verdad es que hubo un inicio dentro de un área, dentro de un lenguaje para los estudiantes que además son nativos ya de lo que es lo audiovisual, motivante. Estudiantes de la Escuela Santa Cruz de San José de la Mariquina fueron galardonados con el segundo lugar en la categoría de primero a cuarto medio en el certamen. Yo encuentro que realmente lo merecemos porque hubo mucho esfuerzo entre todos, todos participaron, especialmente nuestros actores que lo hicieron muy bien, los de guión. Realmente estoy muy feliz de lo que nosotros hemos llegado a lograr. Bueno, la experiencia fue muy bonita y hay que son dos cursos diferentes que participamos los dos segundos medios y aprendimos a unir muy bien. Aprendimos un montón de valor junto a la profe Débora y junto a todos los demás y fue la mejor experiencia porque aprender de la cultura y de las realidades que aparecen en nuestra zona. Me pareció muy bien, muy buena porque uno nunca gana un segundo lugar nacional y me pareció que fue una buena experiencia y que al futuro me va a servir si es que quiero participar en otra actividad relacionada con el cine. Muy contenta no solo con el lugar, estoy contenta con el trabajo de los chiquillos. Creo que el empuje que han tenido, la motivación, las ideas que han creado son la gran victoria que tenemos en un sistema que en el fondo nos busca encontrar sus talentos ni encontrar sus motivaciones, sino todo lo contrario. Entonces básicamente un lugar, un premio, cualquier tipo de reconocimiento para mí es algo que va mucho más allá de lo que realmente hemos logrado. Este festival de cine contó con la participación del Colegio Santo Cura de Ars ubicado en la Comuna de Máfil y la Escuela Santa Cruz, ubicada en San José de la Mariquina, ambos pertenecientes a la FMDA. De igual manera, esta primera versión del festival extendió la invitación a niños, niñas y jóvenes que residen en el centro del Cename en Valdivia.